Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Usted sabe que la semana anterior se hicieron muchos planteamientos, tanto sobre las situaciones del pasado, sobre las que se esperan en el futuro. Tan es así y fue tan interesante que no tuvimos un solo corte comercial. Hoy ya les quiero advertir a los que están aquí presentes que sí lo sabrá, aún y cuando estemos en lo más candente de sus opiniones. Permítame ir con la cápsula de Jorge González Durán nuevamente para que hablemos sobre este tema. El cambio de gobierno, o mejor dicho, el traspaso de un gobierno a quien el pueblo eligió en las urnas, es, o mejor dicho, debe ser un trámite normal, sin gritos ni sombrerazos, sin resistencias ni reticencias. El 5 de junio, los electores decidieron que el nuevo titular del Poder Ejecutivo sea Carlos Joaquín González, postulado por la Alianza PAN-PRD. Tomará posesión el 25 de septiembre en una sesión solemne de la nueva legislatura estatal, cuyos integrantes también fueron elegidos al igual que el gobernador y los 11 ayuntamientos. El traspaso del gobierno al mandatario elegido, que ahora tiene la calidad jurídica de gobernador electo, todavía no se inicia de manera formal, porque todavía no se nombran a los encargados de la entrega-recepción. La transmisión del gobierno, como también así se llama la ceremonia en que un nuevo gobernador asume el cargo, no está en esta ocasión exenta de polémica, por las reformas constitucionales para el nombramiento de un nuevo fiscal, de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de un nuevo auditor superior. Hubo marchas y jaloneos en el recinto del Congreso, pero afortunadamente los ánimos enardecidos han encontrado nuevos cauces. De todos modos, el traspaso o transmisión del gobierno, que formalmente no se inicia, se ha visto ensombrecida o entorpecida por esos equívocos, malos entendidos o pasos en falso o en firme, según la óptica con que se analice. Porque hay quienes dicen que la ley es la ley, y que según el propio presidente afirma, nadie está por encima de la ley. Pero eso es una mentira, porque la ley tiene sus propias interpretaciones, y para eso están los jueces y todos los miembros de la judicatura en todos sus niveles. La ley tiene un espíritu, muchos irrelevantes tratados filosóficos se han escrito al respecto, y la política y las leyes van de la mano, Y siempre se ha sabido que la política, si fuera una ciencia como algunos pretenden, no sería una ciencia exacta. También está sujeto a interpretación como el derecho, la historia y tantas otras disciplinas humanísticas. En este fuego cruzado, vamos a hablar de esto y de todas sus interpretaciones en relación al cambio, traspaso o transmisión del gobierno. Mentiras, 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 que me queman como juego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, 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 que me matan, que se ríen de mí. Mentiras, 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 mentiras tranquilicen un poco. No, no, porque claro. Taide Fávila Serrano, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Alejandro Ruiz Aguilar. Muy bien, Lilia, gracias por invitarme a tu programa. Y Jorge Escudero. Buenas noches, Lilia, gracias por la invitación. Bueno, ustedes pertenecen a Ciudadanos Unidos 2016, es una nueva organización para exigir transparencia. Ya sabemos de dónde surge esta exigencia de pues de la necesidad de que todos los ciudadanos tengamos cuentas claras sobre el destino de los recursos, de nuestros impuestos, etcétera. ¿Quieres hablar de eso, Max? Sí, mira, antes de entrar al programa estamos platicando aquí los cuatro y decíamos que la gente el cinco de julio votó por varias cosas, ¿no? Una de ellas es contra la corrupción, otra es contra la impunidad, poquito después contra el tema de la seguridad y obviamente el último que sería la corrupción. Y aquí es en donde entra un poquito lo que hablamos tú. Acabas de decir acertadamente que es la transparencia y la rendición de cuentas. Y yo creo que entre más transparente, entre más se rinda cuentas a la ciudadanía de saber en dónde está su dinero o el dinero que se contrata vía créditos o los ingresos por la vía que se obtengan, pues habrá mayor tranquilidad y mayor certeza exactamente de dónde está ese dinero, a dónde se invierte, en qué se gasta y obviamente el origen del mismo, ¿no? Jorge, hay una situación, los que están a mi derecha, a mi izquierda, son bastante jóvenes, no es el caso tuyo, ni de Max, ni mío. Y me parece que esta ha sido una demanda de muchos años atrás desde que yo recuerde. Se dice tenga qué, uso de razón. Yo todavía no llego a esa etapa. No, tampoco. Todavía no uso la razón. Gracias a Dios. Pero he escuchado lo mismo. Incluso, Max, tú has estado dentro de un ayuntamiento y pues hay quienes están dentro, quienes seguimos fuera, viendo los toros desde la barrera, pero no vemos nada, ningún avance. ¿Tú lo has notado? No. ¿Conocés a alguien que pueda presumir de tal? No, no creo que haya alguien, ¿no? Aquí se pide mucho rendición de cuentas hacia un gobernante, pero es también a los congresos, a las presidencias municipales, a los directores de áreas. Realmente necesita haber más participación ciudadana real, ¿no? Gente que se va reciclando de un puesto en otro, de un partido en otro, de una administración en otra, y van buscando nada más un empleo. Parece esto un empleo, son gente que viene nada más administrar para estar consiguiendo más empleo. Necesitamos hacer que sobre todo los jóvenes participen más, se la crean y participen. Los ciudadanos están hartos ya de toda la corrupción, hartos de lo mismo. Vemos en diferentes lugares panelistas que han sido gobernantes o partes de congresos que se quejan, pero fueron parte de. Yo creo que los ciudadanos es el momento en que debemos de permearlos, de invitarlos a participar en una forma ciudadana, bien organizada, libres e independientes, no haciéndole a nadie el favor ni siguiendo ningún mandato, sino real ciudadano. Ni como se dice el caldo gordo. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Hay alguna fórmula? ¿Tú crees que todavía hay remedio? ¿Qué hacemos? Claro que sí, claro que sí hay una fórmula. Los ciudadanos estamos acostumbrados a decir por ahí, necesitamos voluntad política cuando requerimos de algo. Yo los invito como ciudadana a que practiquemos la voluntad ciudadana, ¿no? A participar con nuestras ideas, con nuestros votos, ¿no? A favor o en contra, a informarnos de lo que sucede, a entrar a los portales de nuestros gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, para que estemos bien informados y para que sobre de eso tomemos buenas decisiones. ¿Tú crees que los portales serían suficientes? Hay, este, se han hecho algunas que además son mandato de ley, que no, que no cumplen muchos gobiernos municipales ni estatales, pero tuvimos una época, ¿te acuerdas, Max, que se presentaba los estados financieros y se publicaban en los medios impresos de mayor circulación? Pero, pero no hay, no hay manera de que vayas y cheques, o sea, es un balance como el que en muchas ocasiones le hemos presentado al banco, ¿verdad? En donde todo está muy bonito para que te suelten la lana, pues es igual. Pues, mira Lilia, realmente, aunque lo presenten, los ciudadanos realmente no entendemos lo que se está hablando, lo ponen en un lenguaje no coloquial, un lenguaje muy técnico. Entonces, si tú te ponen la rendición de cuentas y te dicen que esto se gastó, se invirtió, se hizo, nosotros seguimos viendo el monitor de la pantalla y seguimos en entender realmente qué es lo que está pasando. Desafortunadamente, como ciudadanos, no tenemos la preparación, ni el gobierno se ha preocupado por prepararnos para poder entender esos temas y poder saber si lo que nos están diciendo es verdad o no. Eso es lo preocupante, eso es lo que ahorita con esta elección que se dio, eso es un reflejo por el cual el ciudadano salió a votar por una transición, una alternancia y en espera de que también nos puedan hacer llegar esa información y ese conocimiento, pero eso es una labor que también los ciudadanos tenemos que estar buscando. A través de ciudadanos unidos tratamos de entender y llevarle a la gente como yo, que no pertenezco a ningún foro, en el que no pertenezco a ninguna organización civil, ese lenguaje, que nos expliquen y nos digan esto es así y qué significa eso. Eso es lo que realmente nos preocupa a los ciudadanos. Nos podrán poner los portables, pero no lo entendemos, no estamos preparados para eso. Bueno, y no les parece que esto que acabas de mencionar que es totalmente cierto y que de ninguna manera es peyorativo llamarlo ignorancia, yo ignoro también cómo despega un cohete, ¿no? Soy ignorante, o sea, no es un calificativo que de alguna manera pueda molestar, sino es una realidad por desgracia. No hay abusos de muchos de los que tratan de sobresalir o de hacer campaña, porque en esta ignorancia, por ejemplo, el diputado ofrece calles que no le corresponden. El presidente municipal también habla de proyectos que tampoco le corresponden. En fin, cada quien va haciendo su propia, utilizando el lenguaje, pero para engañar. Cuando no, cuando se ponen a favor, por ejemplo, de manifestaciones con violencia y se respaldan en el hartazgo de la gente, has mencionado muy bien, no explican, no explican que lo hicieron al vapor, que lo hicieron en los curitos, hubo un ataque a un congreso, tienen todo el respaldo de ley para nombrar recinto oficial, legislativo oficial, cualquier lugar, una cantina si quiere, el baño, basta y sobra con la voluntad de una mayoría de diputados. Ah, no es que son del mismo partido, pues podrían haber sido de partidos distintos. Eso no es el sustento de la ley. La ley no dice partidos mayoritarios de todos los representantes, digo diputados, una mayoría legislativa de todos los partidos, ¿no? Habla de mayoría legislativa. Entonces a la gente no le explican, no le dicen, bueno, tienes que esperar, si hay acciones improcedentes, inapropiadas de toda esta gente, bueno, pues el siguiente paso legal es este y podemos recurrir a esto y si no, bueno, pues ya nos vamos a la calle. Efectivamente. Un poquito retomando lo que decía mi compañero, yo creo que sí se puede avanzar mucho en el tema de transparencia. Por ejemplo, a través del famoso internet, ¿por qué no publicar? ¿Por qué no transmitir por televisión? Por ejemplo, las licitaciones. ¿Por qué no hablar también de las adjudicaciones, de las invitaciones a proveedores? La gente sabría exactamente, primero, quiénes son los proveedores, segundo, cuáles serían los precios y los montos por los cuales se está contratando. Bueno, eso creo que transparentaría un poquito más las cosas. La nómina, que es otro tema muy importante, será igual. Entonces, yo creo que esto se hace en Jalisco, por ejemplo, en Guadalajara, y ha tenido mucho éxito este tipo de acciones. Información. De información. Ahora, por lo que señalabas, tienes toda la razón. Yo creo que aquí hay una confusión. Lo que se está haciendo actualmente, me parece que no es ilegal, al contrario, es algo que es correcto en la medida que se ha pegado a derecho. Aquí tendríamos que hablar un poquito en lo ético, que es en lo que estabas tocando. Es decir, eso de arreglarte en lo oscurito, eso de nombrar un recinto porque no se puede, o eso de… Tener esa legitimación que te da el buen actual. La confianza, ¿no? De la gente y también de la gente hacia el gobernante, porque finalmente te debes a… ¿no es así? Y si se pierde esa confianza, como creo que se ha perdido a través del tiempo que ha transcurrido, no solamente en Quintana Roo, en el país, lo sabes perfectamente bien, pues esa confianza cada vez va perdiéndose más y más hasta que haya un momento que ya no crece en absolutamente nada. La legitimidad de los partidos, por ejemplo, no es uno en particular, lo acabas de decir, PRI, PAN, PRD, muy un ciudadano, Morena, etcétera, no estamos hablando de uno en particular, han perdido muchísima credibilidad por este tipo de acciones. Entonces, parece ser que la ciudadanía o los diferentes grupos sociales que conforman la ciudadanía se han vuelto rehenes de este tipo de movimientos. Entonces, hay agresiones y hay muertes y los maestros y la educación y la salud y los doctores y los transportistas y los gasolineros, etcétera, ¿no? Y esto ha venido un poquito a… Lo decías, se mencionaba aquí en tu programa pasado, un poquito a lo que decía el presidente Peña, molestar a la gente, o parece ser que la gente está molesta. De mal humor. De mal humor, perdón. Yo creo que un poquito más allá del mal humor y esto se refleja mucho, ¿no?, en lo que ha sucedido, ¿no? Históricamente, por ejemplo, el partido en el gobierno nunca había tenido 15 estados, ahora nada más cuenta con ellos. Las alternativas, por más que lo busques en otros lugares, no las encuentras. Lo decías también, acertadamente, el otro día, en el otro programa, no porque gane uno o gane el otro, la situación se resuelve de forma inmediata, ¿no? Habría que resolver problemas estructurales y problemas históricos que se vienen acumulando año tras año, ¿no? El problema de los recursos, el problema de la economía en el mundo, etcétera, cosas de esas que han hecho que la situación de México, pues, verdaderamente no sea lo que queremos todos, ¿no? Claro. Sí es bien cierto, Lidia, que no hay que estar de acuerdo con mandar a la violencia, con hacer manifestaciones agresivas y que el Congreso está en todo su derecho para cambiar leyes, para estructurarlas y para formarlas. También los ciudadanos estamos en nuestro derecho de estar informados, de permitirse que es un recinto público podamos tener acceso. realmente sí entiendo la molestia de los ciudadanos como ciudadano que soy, porque lo que están haciendo al vapor son medidas que nos van a afectar a los quintanarruenses por mucho tiempo, tanto económicamente como a nivel gobierno. Y esto viene a colación de que la gente casi cuando hay elección no pone atención en el Congreso y en los diputados. Sobre todo, el tener diputados de mayoría relativa y luego de representación proporcional son los que acaban balanceando muchas veces lo de representación proporcional hacia tomar ciertas decisiones. Yo considero y creo que es el momento en que los ciudadanos nos quejemos, nos quejemos en una forma bien, una forma correcta, pero también pongamos atención, porque estas gentes han llegado por el voto ciudadano, no llegaron porque sí. Sí molesta y yo estoy de acuerdo con que la gente se manifieste, pues se manifieste en una forma tranquila y permitirnos a los ciudadanos estar informados, participar. Yo creo que si el recinto hubiera estado abierto a los ciudadanos no hubiera pasado nada de esto, porque a final de cuentas no es un diputado del PAN, un diputado del PRI, tres del PRD, no, se vuelven diputados del Congreso Estatal, ahí se les quitan las siglas y a final de cuentas son quienes nos gobiernan. Por eso es muy importante que pongamos atención en dónde es donde realmente es elegirla y es en el Congreso, de ahí es de donde sale todo lo que vamos a vivir durante muchos años en el Estado. Yo sí no estoy de acuerdo con la violencia, pero sí con que la gente exprese sus inquietudes y sus molestias. Bueno, yo estaría de acuerdo contigo si no se tuvieran registros de experiencias como las que se han vivido en San Lázaro, en donde las puertas permanecen abiertas, llegan y la gente que entra toma la tribuna, destruye el inmueble, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un es un contrasentido, ¿no? Pero hay algo que es muy cierto, si el canal del Congreso se exhibiera, exhibiera todas sus sucesiones, pues la gente no tendría tampoco necesidad de... Ya irías a protestar por lo que está sucediendo allá, pero yo espero que de una manera diferente, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, yo creo que a Quintana Roo nos falta mucho para estar como lo que ha pasado en San Lázaro. No te creas, ya tenemos las marchas de los médicos, marchas de muestra de solidaridad por los maestros de la CENTE. Tenemos marchas también de los señores que reclaman los matrimonios entre parejas, entre personas del mismo sexo. Tenemos todo. Si quieres más chiquito, pues somos menos. Pero es de todo, de todo. O sea, no estamos aislados de nada. Ahí es donde yo creo que la información es lo que más le hace falta a la ciudadanía. Porque como dicen, muchas veces los llevan con mentiras o no informados realmente de lo que se está dando, ¿no? O sea, mucha gente llega y no sabe de lo que se está yendo a manifestar. Claro, no conoce a fondo. Yo quisiera comentarte que ya hay elementos que pudiéramos, como ciudadanos, hacer práctica de ellos, como es la ley de transparencia y el acceso a la información que fue publicada este 3 de mayo. Muy a vapor también la forma en cómo se conformó el consejo de esta ley, que en teoría debería de ser más participativa, incluso, ¿por qué no?, de los fundadores de los que hicieron esta ley, que son los ciudadanos por la transparencia, que definitivamente no los dejaron participar como consejeros. Ese tipo de inconformidades son las que nos pegan, ¿no?, como ciudadanos. Pero ese elemento, esa ley, es una herramienta que tenemos los ciudadanos para accesar al Congreso, a todos los actos administrativos públicamente, ¿no? Hay que hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Mira, yo pienso que en cuanto las leyes que se están aprobando o las agendas que tiene el Congreso, los ciudadanos estamos muy lejos de saber qué se está haciendo. Si es cierto, ahora se habla de una reelección del legislativo por un segundo periodo, nos gustaría saber qué es lo que cada diputado electo estaría proponiendo, ¿sí? ¿Cómo nos hacen ellos a saber a los ciudadanos actualmente qué es lo que están haciendo? ¿Cómo nos llega esa información? ¿Cómo nos los deja? Muchas veces decimos que, bueno, se toman las tribunas, se hacen este tipo de acciones, pero realmente no hay un mecanismo que exista donde el diputado, nuestro servidor legislativo, regrese a su distrito a decirnos, estoy impulsando esta ley, o estoy haciendo esta, quiero llevar este punto de acuerdo. No existe. No, no hay ninguno. ¿Sí? Entonces no hay un malo. Y el que ganó, ganó. Y no, y hace lo que él quiere, y propone y dice y lleva lo que le lo que le convenga. Por eso se dice que el día, el único día en el que el ciudadano tiene poder es el día que vota, y al día siguiente el poder se le acabó, que es lo que no debería existir, ¿no? Así es, y desafortunadamente cuando se escoge legislativo, muchas veces se hace sin pensar, sin saber cuáles son sus propuestas. Me gustaría saber realmente, de todos los candidatos, ¿cuáles eran las iniciativas que estaban llevando al Congreso? ¿Qué agenda pendiente que iban a manejar? ¿O cuáles son las comisiones que quisieran ellos tener? Entonces, no hay esa información, no lo sabemos. Muchas veces se va a votar por una emoción, un sentimiento, una simpatía, pero muy, muy rara vez se va a votar por un análisis del voto. Yo miré más atrás. Yo miré desde la, desde cómo se decide quién es un candidato. Lo antidemocrático que se vive en los partidos. Exactamente. O sea, votamos por los que otros eligen. Porque Jorge y no, y no Juan. Es decir, ¿qué papel debe de ser? ¿Quién cubre o quién cumple con? Lo decía Lili hace ratito, es decir, en campaña se dicen mil cosas que ni siquiera corresponden a tu responsabilidad como diputado, como presidente municipal, incluso hasta como gobernador. Son temas que pasan muchas veces por la federación y no necesariamente por lo local. Y sin embargo, en la oferta política que hacen los distintos institutos políticos, llegan personas que primeramente no sabe siquiera si sabe leer, cuál es su experiencia, cuál es su formación, cumple con, o qué. Me explico. Y estamos hablando de algo que es tan importante como lo que acabas de decir. Es decir, ¿cómo voy a presentar una iniciativa de ley si ni siquiera sé de qué estoy hablando? Es cierto. Solo que volvemos a la cuestión de la información. El Congreso, se sabe, representa al mayor número de mexicanos, o es nuestra representación dentro de un poder, que tendría que ser realmente el poder ciudadano. En esta representación, pues, lo mismo cabe el taquero que el industrial o el médico o, qué sé yo, o el premio Nobel. Lo importante y lo que tendríamos que exigir, no es que el señor taquero, que a lo mejor difícilmente terminó la primaria, pues, sepa de energía, por ejemplo. Pero sí podríamos exigirle que todo ese dinero que utilice el Congreso para darles asesores y todo lo demás, pues, por lo menos, lo obligara a tener asesores y quien le explique. Pero hay momentos que son suyos. El aumento a la tortilla. Es algo que el señor tiene que usar la tribuna y hablar de que somos un pueblo taquero y decirlo como quiera decirlo, como pueda. Y que le afecta su negocio. Claro, y si no es un negocio, nos afecta a todos. Que en el momento en el que se cancelan los subsidios para el maíz, se pare y diga, oigan, ¿qué les pasó aquí? O sea, ¿qué no ven que nos están encareciendo las tortillas? En fin, pero no lo hace. Resulta que ahora, como pues, ya come costillas de cerdo con salsa de menta. Ya le gusta más el pan que la tortilla. Bueno, tuvimos sexos servidoras. Y en el momento de hablar, pues, de todas las medidas que deben tomarse para mantener una salud y hasta la vida y conservar la vida, no, pues ya no hablan ni de condón. Porque, pues, ¿cómo? Si son damas. Entonces, no es precisamente que tengamos que demandar que tengan un perfil profesional. No. Creo que se tiene que demandar honestidad y cuando eres honesto eres auténtico. Y no vas a usar los ingresos que te den o las partidas que te asignen para contratar a tu primo, que todavía es más ignorante que tú, al sobrino que no sirve para nada, este, pues, el tío es el chofer. Pues no, porque entonces sí vamos formando estas camarillas. Se discutía, por ejemplo, a quién le iban a dar una plurinominal que estaba en veremos, ¿no? Si encuentro social o al verde. ¿Qué es eso? ¿El pasado y el presente? ¿Qué es? El descaro. No sé qué palabras serían las correctas. Descaro, exactamente. Hoy en día, como ciudadano, te puedo decir que es increíble gente que utiliza, gente que está, como lo decimos, buscando un empleo. Y el descaro, porque pueden estar dañando a la ciudadanía, están más preocupados por ver de dónde sacan, como dices, para el cerdo con menta. Yo sí creo que la gente, los ciudadanos, debemos hacer las cosas más con capacitación, con desarrollo, que con la cobardía de la razón. Yo creo que debe llegar el momento en que debemos de cambiar muchas cosas. Entre ellos, yo creo que una de las cosas que deben desaparecer son los diputados plurinominales, que por lo general son... Bueno, yo quisiera que me dijeran si así como estuvieron observando tantas cosas, alguien vio la lista de los plurinominales, alguien protestó por los plurinominales a sabiendas de que los primeros lugares iban a llegar, ¿eh? Y alguien dijo, oye, ¿qué pasó? Partidito, este, yo soy tuyo, ¿no? Pero no me pongas a este cuate aquí, o nadie. Gracias a Dios no somos de ningún partido. Bueno, pero, pero ves, entonces todos. Si no eres de ninguno, entonces todos. Es una desgracia, ¿no? Tienes razón. Es decir, no sabemos realmente, no estamos informados a raíz. Por ejemplo, algo tan elemental como quiénes son los diputados. No, bueno, sí se informa uno, ¿no? Pero como eso lo manejan directamente los partidos de la central. Mira, por ejemplo, acabas de decir la desaparición, perdóname que te dé. Volvió a ser esto producto de la desinformación. ¿Por qué? En razón de qué se generan las plurinominales, porque hay una razón. Si teníamos al taquero, a la sexoservidora, etcétera, etcétera, secretarias del hogar, somos por millones, ¿eh? No son ni cien ni doscientos mil, son millones. Unas cobran, otras no, pero hay millones. Bueno, el caso es que se requería gente con estudios, con preparación, conocimientos para elaboración de leyes, artículos, etcétera. Las plurinominales eran para este tipo de profesionistas, para aquellos que ni quieren ir a una campaña, ni tampoco tienen ese atractivo para el elector. No se van a parar a bailar, ni van a hacer ninguna de esas monedias, pero sí tienen la experiencia y el conocimiento. Para ellos fueron creadas las plurinominales. No estaba mal el concepto, no era mala la estructura. Lo que pasa es que tampoco nos fijamos en el qué momento empezó a entrar, pues, el segundo frente, la prima, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya fue pago de cuota política, pero no nos fijamos, o sea, tampoco podemos responsabilizar, porque han sido muchas las cosas de las cuales nosotros somos los culpables. No vemos las listas. En teoría, estos plurinominales eran honoríficos, eran, o sea, la iniciativa era honorífica y obviamente, pues, no, cobran hasta. La parte que me ha tocado analizar, las plurinominales realmente eran cuando no había una defensa de la oposición, cuando la mayoría lo tenía un partido oficial. Bueno, esa es otra argumentación que surgió después, para la asignación de las curules y lograr una, un equilibrio. Sí, entonces, en base a eso se fueron esto de, se fueron estableciendo, claro, con el paso del tiempo la fueron desviando, como acabas de decir, se fueron asignados para el amigo, para el compadre, para mí mismo, y fueron haciéndose a un lado, pues, otros estos principios. Hay gente dentro de los partidos, muy valiosos, con muchos años de experiencia trabajando, y que nunca han sido tomados en cuenta, y que serían personas muy valiosas en esas posiciones. Desafortunadamente, pues, no están en la línea de interés de las que, las que las, ahora sí, los que los ponen, ¿no? Entonces, esa es la triste realidad. No están malas plurinominales en lugares donde hay una gobierno, ¿cómo le dices, Max? Esto, donde hay un total, un gobierno total en los congresos cooptados, y donde ellos son los únicos que pudiesen decir esto, ser la voz, pero esa parte ya se fue, ya desapareció. diluyó. Vámonos al corte, si me lo permiten, porque dos semanas ya sin cortes, ahora sí, ya no, ya no me la pasan, ¿eh? Fuego cruzado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notarías 64, respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Mare Publicidad, lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa, 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macro News Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macro News punto com punto MX. Recreo23. Más de la Haise. P cardíacos. Más de la Haise. Más de la Haise. Cantara. Más de la Haise. Más de la Haise. Mamar Kris. Más de la Haise. Más de la Haise. Más de la Haise. Más de la Haise. y bien estamos hablando también de la transparencia y esto pues ya lo saben el 5 de julio entró a discusión la ley 3 de 3 que tiene pues muchas formas de verla primero se aprobó algo que no era la redacción de los ciudadanos sino que fue una redacción pues obviamente elaborada por el equipo de castillejos o sea la oficina jurídica de la presidencia lo cual pues no podría ser grave ni sujeto a ninguna crítica a no ser porque quedó claro que los diputados y los senadores no leen solamente aprueban o desaprueban dependiendo de qué cuál va a ser el estímulo mediático a recibir entonces bueno pues nadie se puede oponer no pues como usted vota la para que alegamos tanto no hay que ser transparentes y rendir cuentas y seguirse riendo de uno y no leen porque si alguno de ellos se hubiese dado a la tarea de hacerlo se habrían percatado de la imposibilidad de imprimir solamente de imprimir todas las formas que se requerirían para que los empleados y los que tienen oportunidades y los que están becados etcétera etcétera tuvieran que llenar esos formatos imagínate el papelerío bueno ahora aquí vamos a contratar siquiera para que los acomode yo no sé si por orden alfabético por sola por número porque bueno ahí se hubieran reído oiga que es esto díganle al presidente que no se puede no que estamos imposibilitados o si vamos a abrir una otro elefante blanco que sea el que el que vea todo esto no no leen ahora que de malo tendría un empresario que tiene tratos con el gobierno rinda una declaración de esta naturaleza yo creo que nada malo eso nos permitiría conocer a los siga a los sinojosa a todos los que de alguna manera pues están en contacto y hacen el negocio desenseño no rapidito entonces se detectan dicen que no porque pues esto ya es redundante porque hacienda está muy pendiente de ellos será porque no es lo mismo que hacienda actúe o intervenga si alguna vez decidieran hacerlo a lorenzo servidje y bimbo que se venden todas las tiendas a que lo haga con el que tenía una papelería chiquita y ahora resulta que es multimillonario porque le vendió toda la papelería al gobierno de un municipio de un estado creo que eso nos permitiría lo que no es correcto pues es que la señora que limpia lo tenga que hacer también o los de las becas o todo eso pero si son los empresarios los que están demandando esta transparencia porque ellos excluyen por qué es que realmente fue transformada la iniciativa o sea la original de los ciudadanos no contemplaba a los empresarios exactamente esa fue una venganza pero pero fue un es un planteamiento correcto no está mal o está mal no está mal pero se siente uno invadido no porque si sientes una amenaza tú tienes una iniciativa que finalmente te costó llevar a cabo porque pues fue constitucional tomaste las firmas que requerías que fue que las lo hiciste en base a sus bases a sus lineamientos lo lograste y te la primero no la tienen en tiempo y forma no o sea es como si le hablan a la virgen no o sea tú me hablas ciudadano tú ese es el sentir de la gente no del empresario que somos ignorados que nuestro trabajador no nos escucha y no nos atiende no nos atiende en tiempo y forma y que cuando lo hace no saca una espada está bien yo estoy contigo me parece razonable no que también los empresarios den cuentas pero hay de empresarios empresarios no es que los que no quieren que les hagan cuentas pues están como los políticos apolíticos pues es lo mismo no sí 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 luego como los recibes en los pinos pues te llevas una reunión de tres horas con ellos por una marchita una una marcha y cuántas marchas van ya no digamos de los maestros demandando seguridad y reciben se sabe que una comisión de que no sean los apellidos martí o ya están tan conocidos o la gente de ayotzinapa entonces qué sabor de boca tan amargo no cuál transparencia de qué hablamos no solamente es eso sino que todavía el presidente pide que se revise y el congreso extraordinario que viene en los próximos días del mes que entra lo va a hacer entonces atención exactamente del grupito este que acabas de decir a mi a mí me parece que la ley en ese sentido pierde su esencia su valor claro que debe ser pareja no es excluyente y aplica para todos bueno no por eso nos quitaron el 11% claro porque no había zonas sí fronterizas exactamente no exentas o sea el pago de impuestos debe ser parejo para todos pero luego ya después hay zonas de excepción sí empieza a haber excepciones y eso hace que esas que la esencia de la transparencia y la rendición de cuentas se pierda pero también el trato igualitario no yo creo que hay que ser un poquito más serios en ese sentido y pero vuelvo a lo mismo es exigirnos a nuestras autoridades como ciudadanos actuar pero actuar con con eso con él con la esencia que debe de tener cualquier gobernante dijo con respecto otra vez la regresa la veta etcétera y pronuncia en canadá con la ley no se negocia y el que hizo entonces se negocia para unos y no se negocia para otros les dice a un grupo reducido de periodistas bueno que quieren que haga que meta la cárcel a gobernadores a los congresistas a los legisladores que es lo que quieren que haga quieren vivir en un país fuera del estado de derecho con un presidente autoritario sin que tenga freno en sus en sus en sus manejo eso quiere yo creo que no verdad todos ambición ambicionamos y entonces el país de peñalandia no páspara pero y no es eso en lo que estamos inmersos pues sí la verdad es cierto es eso se fue no se fueron dos líderes de de la de la gente acusados ahí de lavado de dinero y y el otro de robo por un manejo de caja y aquí está la cuestión hay que explicar por no porque no sí que bueno que se fueron por rijosos para empezar el dinero que tiene la gente que mucha gente se pregunta de dónde sale sale del cente el hecho de que sea una rama disidente de este sindicato no quiere decir que no tiene aprobada pues su toma de de este como le llaman partida no su en la secretaria de trabajo su toma de nota y que no tenga sus cuotas asigna todo 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 bueno de ahí sacan su dinero si tienen camiones y tienen casas de campaña como son las que se han visto en en las en las marchas y en los plantones que han hecho es la utilización que le dan a sus cuotas yo supongo que sus líderes no viven con la majestuosidad con la que viven otros líderes sindicales luego esto que les acusan de lavado de dinero etcétera tienen una caja de préstamo y cobran intereses sobre ese préstamo como se hacen todas las cajas de ahorro de muchas empresas etcétera y ese dinero es el que les están cuestionando esos 24 millones que si se los hubieran quedado pues ya los maestros de la gente pues ni que ganaran tanto para no reclamar su dinerito pero es lo mismo que hacen todos los sindicatos lo mismo y en este caso te estás metiendo con los préstamos que vienen de las cuotas sindicales verdad bueno estás violando la autonomía sindical que le respetas a romero de champs así de fácil así de fácil es muy cruel te metiste ya a averiguar los ingresos de la gente no has hecho los de los de romero y no has hecho los del sindicato del seguro social y los del sindicato de salud y nada que ver con entonces bueno y de cerca entonces qué de qué hablamos este dónde está la la base por la que debemos partir en donde debemos partir es por los ciudadanos tomando en cuenta estos procesos electorales que se vienen esa es la base observar a la gente que ya quedó en las diputaciones en los órganos de gobierno y al menos en quintana roo estar al pie del cañón se señalando y observando y viendo que se hagan las cosas como como se tienen que hacer que nos rindan cuentas exigir esa remisión de cuentas creo que es por ahí donde nosotros debemos de empezar empezar también involucrarnos un poco más en en estos temas informarnos si es cierto ahí no hay mucha información para los ciudadanos no podemos entender muchas cosas como las que acabas de comentar pero necesitamos saber de esas cosas necesitamos que nos llegue esa información necesitamos hacer análisis necesitamos reunirnos con gente que sí sepa las invitar a las universidades invitar a los expertos a que nos expliquen y nos hablen de esos temas nos digan por qué se están haciendo si por allá debemos empezar hay una organización en el distrito federal que se llama buzón ciudadano todos los sábados hacen una reunión cerca del metro de portales cerca de una estación del metro para que sea fácil llegar a todos y hacen lo que tú comentas sábado tras sábado invitan a un especialista para hablar de un tema que esté vigente o que le interesa a una mayoría y me parece que son grupos muy informados los que se han venido formando a través de buzón ciudadano así se llama la organización ojalá que ustedes pudieran hacerlo hombre si claro te acabas de tocar un tema que me llamó la atención es decir ante toda esa inquietud que está en el país y quinta narro no es la excepción este un tema que pudiera ser recurrente es recurrir o sea perdón por la repetición de esto pero yo creo que es que recurra la ferre la federación a revisar qué está sucediendo en quinta narro pero a partir de lo que está de las críticas que se han señalado aquí pues me parece que no va a ser una autocrita en la propia federación para ver qué está sucediendo con ella misma porque prácticamente no le encuentro un estado pensando le hice la vuelta al programa de forma bien importante o sea la crítica fue al revés yo la yo la sentía de nosotros hacia y resulta que estos términos de peñalandia y de lo que está pasando y esa vamos a hacer selectividad con la que se aplica la ley y esa gracia con la que se aplican las normas etcétera hacen que de alguna manera el ciudadano retome verdaderamente un cuestionamiento hacia hacia su propio papel y de alguna manera hacia la exigencia de de transformar lo que tenga que transformar o sea lo que está pasando aquí lo que está pasando en veracruz exige la presencia de la federación pero una federación que verdaderamente tenga la autoridad para no la gracia para el rey si era la del perdón y esto que yo sepa no es una monarquía sino comerciales fuego cruzado quintana roo vive no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.